Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Oiga, pues, bastante fuerte. La derecha no hay a su lugar, no encuentra a quién pegarle, a quién golpetear. Han tomado ahora la figura del doctor Hugo López Gatell, que tiene la fuerza moral del presidente Andrés Manuel y tiene el respaldo del mismísimo presidente líder de la 4T. Bueno, los empresarios, usted sabe, son Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walter, los golpistas de Dresser, Loret, Ciro. Bueno, todo ese grupúsculo habría llegado hasta pedir favores a los militares para decir, pues, ayúdenos para que el presidente haga algo. No pasó de ahí. Es cierto que se reunieron con el presidente y los mandos militares, pero fue para tratar la misma contingencia. La derecha ya empezó a echar su maquinaria andar ahora contra Hugo López Gatell, que es un personaje que se ha ganado a pulso el respeto de la sociedad mexicana. Es una persona honesta que comulga totalmente con los principios del presidente Andrés Manuel de no dirigirse con mentiras ante el pueblo mexicano. Y ahí tiene usted ya cómo empiezan a manejar que los militares chocan con Gatell y que ya entró Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard siempre ha estado ahí y los militares siempre han estado ahí. Esto es otra falacia de la derecha, pues, que no se cansan de pegar un día sí y el otro también. Hay que quitarles la máscara porque no merece Hugo López Gatell que lo metan en este enjuague de golpeteo político, que no es otra cosa que la desesperación de no poder tumbar la figura emblemática de alguien que tiene el 80 fácilmente de aprobación, el 80 por ciento de aprobación de los mexicanos. Y en ese contexto se sitúa también Hugo López Gatell, hombre muy querido por la sociedad mexicana porque se ha dirigido con verdad ante los mexicanos. Para abordar el tema, aquí tengo al pequeño gigante de YouTube, Iber Alejandro, mi querido amigo. ¿Cómo ves ya los tiros que están lanzándole a Hugo López Gatell, querido amigo? Buen día, mi estimado amigo Don Albino. Un placer estar de vuelta compartiendo los micrófonos. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo este video. Que le está dando manita arriba y que se está suscribiendo a ambos canales. Al canal suyo, mi estimado Don Albino, ACM Canal 54 y a Iber Alejandro. Les agradezco muchísimo. Ahora bien, exactamente, y es que hay algo interesante desde que el presidente Andrés Manuel empieza a colocar a figuras que sepan del tema. Una de ellas, y relativamente nuevo en el panorama, en el ambiente de salud, fue en México. Una figura poco conocida, pero que a lo largo de este transcurso del periodo del coronavirus se ha desempeñado muy bien. Eso estamos de acuerdo. Ahora bien, desde el principio, la derecha atacaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, que porque no estaba tomando las medidas correctas en México. Sin embargo, obtenía reconocimiento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, por la buena decisión de colocar a este personaje, Hugo López Gatell, que con la figura moral que representa es enorme, y ya contagió a los mexicanos con su buena vibra y con su conocimiento. Además, el mexicano promedio está haciéndole caso a las recomendaciones del doctor Hugo López Gatell, así como también estamos viendo el aplanamiento de la curva, y como estamos viendo que algunos países europeos ya están dando de alta a la cuarentena. Obviamente, todo es poco a poco. Con las indicaciones del doctor Hugo López Gatell, podemos hablar de un escenario muy positivo para la economía mexicana y para la vida política en nuestro país. Por ejemplo, se las voy a poner fácil. Lo que a ellos les tiene miedo, lo que a la derecha les da miedo, es que el día de hoy, por ejemplo, mi estimado don Albino, el financiero admite que la popularidad del presidente está rebasando el 80% de aprobación. Un país de más de 130 millones de habitantes, el 80% apoya al presidente. Y de esos que apoyan al presidente, también le dan el respaldo a Hugo López Gatell, una figura mediática ya en estos momentos, y que la derecha siente como presidenciable, pese a que el doctor Hugo López Gatell ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a contender para la presidencia. Lo cierto es que está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, en estos momentos, el doctor Hugo López Gatell está concentrando todas sus fuerzas, todas sus energías y su conocimiento para acabar con esta pandemia que es el coronavirus. Sí, y es que nos han mentido los de la derecha siempre. Han creado confusión. Por eso es muy importante destapar todo esto que ellos dicen y que pues tratan de magnificar. La realidad es que el equipo del presidente Andrés Manuel ha estado siempre atento porque, recordemos, tanto la Marina Armada de México como la Sedena tienen hospitales ya designados para atender casos de COVID. No creo que esta reunión haya sido para decirle, presidente, está mal lo que dice el doctor Hugo López Gatell. Cuando hoy por la mañana el propio presidente dio el espaldarazo a Hugo López Gatell y dijo, está bajo una campaña de desprestigio. Es una campaña cobarde, es una campaña mentirosa, como todo lo que hace la derecha, porque no pueden ver a una persona que de veras está trabajando por el país. Nosotros vamos a salir como país adelante, por supuesto. Sí hay casos, sí. Fue la fase 1, la 2, la 3 y estamos en pleno, en los días donde la ciencia médica, representada por Hugo López Gatell dice, son los momentos cúspide, los más altos. De ahí nos vamos hacia abajo. Por eso el presidente habla de que se empieza a ver la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, mi querido Iber Alejandro, en algunos países de Europa donde pegó fuerte el COVID-19, pues ya están levantando la cuarentena. Claro, con las medidas cautelares, las restricciones propias de tener cuidado, de hacerlo escalonadamente, como se anunció aquí en México. De hecho, está anunciado para el 17 de mayo empezar a levantar este confinamiento en los lugares donde haya menos contagios o donde haya cero contagios. Tenemos que ser congruentes, tenemos que hacer caso. No haga caso en todo, en este aspecto, a lo que diga Azteca, el bigotón aquel que no le hagan caso. No, hay que hacer caso porque de esto depende que salgamos más rápido. Esto que usted ve en pantalla es lo que la derecha golpista quiere que usted crea. No hay tales confrontaciones ni de Marcelo Ebrard, ni de la Marina, ni de la Sedena, son gente leal al presidente Andrés Manuel. Hay una campaña en contra de Hugo López Gatell. De hecho, se posicionó la noche de ayer el tema de Hugo Gatell no está solo. Yo dije, ¿será el presidente? No, era Hugo López Gatell, manifestando la sociedad su respaldo. Y bueno, no es nuevo en el tema. Hugo López Gatell no le permitieron operar con el tristemente célebre Felipe Calderón en aquella influenza H1N1. Es más, denunció corrupción en aquellos casos. Y hoy, hoy tiene lugar que un especialista y un profesional de la salud requiere. Porque tenemos un presidente con sentido común y que aparte sabe hacer su trabajo. Dice, nosotros nos hacemos a un lado para que operen los médicos, los especialistas, los virólogos, los alergólogos, los neumólogos, todos los especialistas, los epidemiólogos, que ellos hagan el trabajo porque ellos saben hacerlo. Ese reconocimiento nunca se los dio Calderón. Un ególatra tristemente célebre no iba a permitir que los otros, los otros, los actores principales de aquel tiempo tuvieran los reflectores. Así anduviera ebrio, siempre quería tener los reflectores encima, mi querido Iber. Así es, mi estimado don Albino. Y yo concluyo que la derecha está desesperada, pensando en elecciones, cuando deberían estar pensando en el mexicano, en el pueblo de a pie. Ahora bien, ¿por qué no están entregando sus prerrogativas? Ahí nada más se los pongo ahí de tarea para cuando vayan a votar en el 21, los manden a chiflar a la loma. Nada más se las dejo de tarea. ¿Quiénes fueron los que no apoyaron? Morena destinó el 50% de sus prerrogativas. Y el PRI y el PAN, ni sus luces. Ahora, están pensando en el juego político que se viene en el 21. Dicen que son capaces de derrotar al presidente para esas fechas. Pues, no sé, será en el México utópico del Borolas, en donde se encuentra bien briago y ganando las elecciones. Pero eso nunca va a pasar, no va a pasar de la utopía, porque en los hechos, en la práctica, en la vida real, el presidente Andrés Manuel López Obrador asume un liderazgo nato, que muy pocos, obviamente, van a tener. Hugo López Gatell está haciendo su trabajo y si él quiere ser presidencial en el 2024, ese ya será su asunto. Pero, ¿por qué estar hablando de temas electorales cuando en estos momentos nos debemos preocupar por la salud de los mexicanos? Y muy pronto estaremos, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dándonos de abrazos. Sí, bueno, en conclusión, mire usted, el doctor Hugo López Gatell lo dijo desde un principio, a mí no me interesa la política. Yo me dedico a la ciencia médica. Ok. Y quisiera hacer la misma observación. Los partidos políticos que hoy están en contra de Hugo López Gatell, del presidente Andrés Manuel, los grupos empresariales fácticos, poderes facciosos y fascistas, hay que decirlo, estos no han soltado ni un peso para ayudar a la gente. Estos quieren que se extienda y que vean más muertes, son rapaces. Ellos quieren sacar dividendos políticos y económicos. Es gente cuyo Dios es el dinero y el poder. Ellos no soltaron ni un peso buenos para criticar, malos para ayudar. Ni un peso, porque sus modos de vida faraónicos no les permiten dar ni un centavo para los mexicanos de a pie. Ese pueblo bueno, ese pueblo sabio, lo está respaldando el presidente Andrés Manuel. Y lo está informando Hugo López Gatell, que es el vocero de todo un equipo de científicos que atienden el COVID-19. Vamos a salir de esto. Y qué lástima que los partidos políticos, todos que se junten de una vez para que se avienten el tiro con Morena para que vean cómo les va a ir. Porque ni un peso partido por la mitad han dado. Y son buenos para criticar. La sociedad ya está muy despierta. Están ante una nueva corriente de pensamiento. No están en los tiempos del preanato. Estamos en la 4T, aunque les arda. Mi querido amigo, un placer estar contigo. Nos vemos. Hasta la próxima.